¿Cuál es la diferencia entre Outcome y Output? Creo que ya lo mencioné, pero Martita, ahí te va. Outcome es cuando lo que estás creando, lo que estás desarrollando, va a pegarle a un indicador de negocio, ¿sí? O sea, es como el Output final. Y el ejemplo que me gusta dar es, vamos a suponer que yo digo, quiero tener mejor cuerpo, ¿no? Entonces, quiero tener un cuerpo más bonito estéticamente. Entonces, tal vez mi Output, para tener el Output que yo necesito, diga, voy a hacer 100 lagartijas diarias dentro de 6 meses, ¿no? Y con eso yo creo que mi Output va a ser el que espero. Entonces, esa sería una manera de planear un Output, ¿no? O sea, haciéndola todos los días, voy a tener el Output que yo creo que tengo, ¿no? El Outcome, si mi Outcome que estoy esperando es tener un mejor cuerpo, un cuerpo más bonito, más estético, tal vez, tal vez el proceso que estoy haciendo, que definí, que define, que he definido, no sé cómo decirlo, tal vez no sea hacer 100 lagartijas diarias. Tal vez para llegar a ese Outcome que estoy esperando, a ese objetivo final, tal vez lo que necesite sea hacer 10 sentadillas, 50 lagartijas y dejar de comer, ¿sí? Entonces, si yo enfoco mis esfuerzos en producir algo, como son 100 lagartijas diarias y no me importa, nunca voy a cambiar mi rumbo, nunca voy a pivotear, nunca voy a cambiar de estrategia. Siempre va a ser la misma porque estoy enfocado en hacer el Outcome que al final de los 6 meses yo haya cumplido con mis 4,800 lagartijas. Ese es mi Outcome, ¿sí? Perdón, ese es mi Output, estamos hablando del Output. Cuando estoy hablando de un Outcome, estoy hablando del objetivo del negocio, de la meta final, del goal como persona que es tener un mejor cuerpo. La diferencia es que con el Output no hay más que un camino directo con lo que ya planeaste y con el Outcome hay muchas maneras de pivotear para poder llegar a ese Outcome, ¿sale? Entonces, espero que más o menos se entienda.